¡Ella se gana o se pierde la vida! ¡Por algo le llaman María la bandida! ¡Ella se gana o se pierde la vida! En ninguno de sus programas para tener protección, que llamó en reiteradas ocasiones al 911 a pedir auxilio y nunca fue apoyada y que lastimosamente perdió la vida hace más de una semana. Y el día de hoy, pues lastimosamente, la Fiscalía y el Gobierno del Estado nos vienen con la supuesta verdad de que fue ella quien compró dos botellas de alcohol, un encendedor, se bañó y después lo prendió. Pero también dicen y hablan de parte, el propio fiscal habla que uno de los paramédicos que fue el primero en atenderla recibió el testimonio de la víctima y dijo que ella sola lo había hecho. Yo definitivamente no creo que esto sea verdad. Y vamos a ver los diferentes videos donde ella llega a comprar un encendedor a una binatería. Vamos a ver también un video de las cámaras de seguridad que tenían sus vecinos apuntando. Uno, hacia la puerta de su hogar, un departamento donde ella vivía en el municipio de Zapopan. Y número dos, otra cámara que se veía hacia las escaleras donde aparecieron los mensajes con advertencias en contra de ella. Así que vamos a ver esto y más a continuación. A mí la verdad me parece atroz lo que están haciendo. O sea, es horrible la situación que le tocó vivir, ¿no? Sobre todo a su hijo. Porque este pequeño, pues como les mencionaba, tiene autismo. Yo sé que muchos de ustedes no conocen y muchos no nos ha tocado vivir de cerca. ¿Cómo es el tener una persona que tiene esta condición? Y bueno, las molestias de los vecinos comenzaron por los ruidos que hacía su hijo cuando entraba en crisis. Imagínense la pena de esto, ¿no? De que no pudieran soportar los ruidos que hace un pequeño que estaba sufriendo. Porque quienes tienen esta condición sufren. ¿Por qué? Porque tienen una sensibilidad bastante grande en todos sus sentidos. En cuanto al oído, en cuanto al gusto, en cuanto a todo. Entonces, obviamente, les cuesta mucho, les dan ataques de repente, empiezan a gritar. Tienen que tener muchísimos cuidados porque no les gusta cualquier tipo de comida. Y solamente podría conocerlos a la perfección y poder cuidarlos. Alguien que los conoce siempre, o sea, su madre. En este caso, este pequeño se quedó sin su cuidadora, sin su madre. Y se quedó a cargo de la madre de Luz Raquel. Entonces, imagínense la gravedad de este asunto. El gobernador Enrique Alfaro dijo que supuestamente iba a tomar cartas en el asunto. Tras exhibir que ella había pedido ayuda vía redes sociales. Tanto a Juan José Frangé, que es el presidente municipal de Zapopan. Como a la Fiscalía del Estado. Como a la policía de Zapopan. Y también a Enrique Alfaro. Entonces, es algo bastante fuerte. ¿Y qué es lo que está pasando el día de hoy? Pues bueno, resulta ser que entre todas las líneas de investigación. La Fiscalía optó por ir por una posible autoagresión en el caso de Luz Raquel. Imagínense nada más. La Fiscalía del Estado presentó los avances en torno al caso de Luz Raquel. En donde indicó que de acuerdo a las pruebas. Pudo haber sido autolesión. Lo que le ocasionó perder la vida. Así lo detalló el titular de la institución. Luis Joaquín Méndez Ruiz. Tras señalar que desde el 16 de julio a la fecha. No se han cerrado otras líneas de investigación. Según las indagatorias de la primera carpeta de investigación. Fechada del 5 de mayo. Ella obtuvo medidas de protección el pasado 6 de mayo. Pues había sido víctima de su vecino Sergio. Por diferentes delitos como lesiones. Y también ir en contra de la dignidad de las personas. Entonces, esto es bastante fuerte. Lo que vamos a ver a continuación. Y como un poquito de contexto de este caso. Vamos a leer lo que precisamente ella había pedido apoyo. Para quienes no la conocen. Pues ella es Luz Raquel. Como saben, el ataque ocurrió el sábado 16 de julio. En el parque vecinal de la colonia Arcos de Zapopan. Según información, testigos y habitantes de la zona. Ella fue agredida por al menos tres hombres y una mujer. Quienes la bañaron y después le prendieron. Después se dieron a la fuga. Entonces, dice, la joven integrante de la colectiva Yo Cuido México. Fue trasladada al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Ya que tenía quemaduras en por lo menos el 90% de su cuerpo. Imagínense, se me pone la piel chinita nada más de pensar. Sobre todo porque es un lugar que al menos yo conozco bastante bien. En esta zona y yo creo que me voy a dar a la tarea de ir tal vez hoy o mañana a revisar un poco. Incluso a preguntar a los lugares. Porque a mí se me hace muy extraño lo que ahora dice la fiscalía, ¿no? Dice Juan José Frañé, el presidente de Zapopan. Deo conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter. Con un mensaje en el que cernó sus condolencias a las personas cercanas. Y aquí están los tuits más hipócritas que van a ver. Se con mucha pena y dolor recibió esta tarde la lamentable noticia de lo sucedido con luz. A quien le arrebataron la vida tras ser una víctima de un cobarde ataque contra su persona. Personalmente he instruido al comisario de Zapopan, José Alberto Arispe García. A ver seguimiento puntual al caso. Así como apoyar en la investigación y detención de los culpables. Y cierra con un tuit que aquí no está. Pero que se los voy a decir. Y dice y reitero mi apoyo hacia las mujeres y su protección. Imagínense nada más. Entonces, pues bueno, aquí está como antecedentes. El 17 de mayo ella fue atacada con cloro industrial por uno de sus vecinos. Hecho que reportó vía redes sociales. Además externó su miedo debido a las constantes advertencias en su contra. Ante las cuales ya había presentado una denuncia. Pero las instituciones no le brindaron protección alguna. Aquí están. Hasta cuando voy a tener que vivir con miedo de que me pueda pasar algo a mí y a mi familia. Y mi agresor sigue campante por la ciudad con el peligro de seguir haciendo daño. Entonces, este fue uno de sus primeros tuits. Dice minutos después en otra publicación. Solicitó el apoyo de la colectiva Me Cuidan Mis Amigas GDL. Y bueno, también comentó ahí lo de el cloro. Este ataque también estuvo muy fuerte. ¿Y qué es lo que pasa? Ella estuvo a punto de haber recibido ayuda. Pero pues se la negaron. Dice la joven. También solicitó ser integrada al programa Pulso de Vida. El cual consiste en un dispositivo con sistema de geolocalización. Que en caso de emergencia envía una alerta al C5 de Zapopan para recibir apoyo policial de forma inmediata. Pero eso también se lo negaron al considerar que las amenazas que recibía no eran causa suficiente. Aquí están algunas de las fotografías de las más leves. Porque las demás pues estaban así con graffiti. Entonces, la verdad es que estuvo muy muy feo esto. Y también pues ahora aquí están algunas de las pruebas. La fiscalía informa que ella compró las dos botellas y un encendedor el mismo día. Que sucedió esto, o sea, el 16 de junio. Y pues el fiscal dice que él no está revictimizando ni criminalizando absolutamente a nadie. Me tomé la tarea de también aquí en Quiero TV. Sacaron algunos videos que vamos a ver precisamente ahorita. Para que ustedes vean con más claridad lo que quieren decir aquí. Yo la verdad creo que pues sí quieren hacerla ver como responsable de lo que le pasó. Pero ustedes juzgarán, serán sus propios jueces. Ahorita vamos a verlo. Presentamos este material exclusivo. Como se puede apreciar a simple vista en este primer video que le presentamos. Y que corresponde al 8 de mayo pasado. Luz Raquel Padilla Gutiérrez se acerca a una cámara de vigilancia instalada en la puerta de su vecino. Una vez ahí, la manipula y desvía el punto de enfoque. En un momento dado, incluso se aprecia su rostro. Días después, el 17 de mayo, Luz Raquel publicó en su cuenta de Twitter un mensaje públicamente conocido. En el que denunciaba que estaba en peligro. E incluyó fotografías de las tintas en las paredes en las que era amenazada de muerte y que sería quemada. En un segundo video tomado desde otra cámara y que corresponde al 28 de julio, la misma Luz Raquel en la puerta de su departamento prende fuego en dos ocasiones a un objeto desconocido que puede ser un trapo o un palo. Se trata finalmente de material flamable que arde con rapidez. ¿Cuál es el objeto de hacerlo? No es posible asegurarlo en primera instancia. Ambos videos son ahora material útil para la Fiscalía del Estado de Jalisco y pueden cambiar el giro de las indagatorias. Pues la institución mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar las responsabilidades. Y bueno, yo sinceramente con ese video yo podría pensar que incluso puede ser palo santo o cualquier cosa que uno pone en la puerta de su casa para evitar que entren las malas energías y cosas así. No sabemos las creencias de ella. Pero vamos también aquí a ver un poquito acerca de lo que ellos mencionan, ¿no? De la compra de las botellas de alcohol. Yo puse aquí un poquito acelerada la velocidad del video. ¿Para qué? Pues para poder mostrarles más, ¿no? Porque son muchas partes muy importantes. Es un video de casi una hora. Entonces vamos a resumirlo prácticamente en cinco minutitos. Vamos a verlo. Soportada en la carpeta de investigación con algunas entrevistas y algunos testimonios. Tenemos una entrevista que más adelante voy a detallar. por parte de una persona que nos reconoce y nos señala a Luz Raquel como la misma persona a la que le vende las dos botellas con alcohol. Nosotros en el levantamiento de los indicios logramos determinar que una de las botellas de alcohol que aparecen ahí en la escena es una de las que fue vendidas a Luz Raquel. La botella, una de las botellas de alcohol tiene como característica una etiqueta en la tapa. Más adelante viene una imagen. Esa etiqueta trae el nombre de la farmacia. Esa razón por la cual empezamos a trabajar, a matear toda la zona. Todos ustedes han sido testigos de los trabajos que se han realizado por la zona. Han estado presentes incluso tomando algunas imágenes, algunas fotografías y documentando también su trabajo. Y pues bueno, les ha tocado también documentar lo que hemos estado realizando. La gente no se ha movido. Todos los oficios solicitados y recibidos por parte del Ministerio Público. Vamos a la siguiente. Antes de que lo corras, es el video donde se observa que Luz Raquel llega a un negocio, una especie de licorería o binatería, y donde tenemos la entrevista por parte de la persona que atiende el negocio y la identifica como la misma a la quien le vende el encendedor. Nos da las características de este, nos da incluso el precio. Los datos generales que les estoy proporcionando es, con todo el ánimo, que sean informativos. Quiero aclararles, pedirles de favor que toda esta información que se está poniendo aquí se le dé el manejo correcto porque es una investigación abierta. Estamos investigando la muerte de una mujer. Y obviamente lo que nos interesa es que la investigación sea objetiva. La intención por parte de la institución jamás es darle un enfoque diferente, pero si es necesario que ustedes como medios tengan acceso por lo menos a lo que nosotros como fiscalía consideramos se puede informar. ¿Lo corremos, por favor? Es parte de los trabajos que se están realizando aquí en la institución por el área correspondiente el determinar precisamente la veracidad de ese video. Tenemos ahí la fecha, el horario, las características, la media filiación de la persona que se acerca. Ya será parte también de la investigación que siga avanzando y las conclusiones que se puedan ir generando. Pero bueno, es parte de la investigación, ya está documentado. Y pues bueno, también lo hacemos de su conocimiento. ¿Vamos a la siguiente? Tenemos una pequeña línea del tiempo. Tratamos de hacerlo muy práctico. Bueno, aquí está. Puse pausa un poquito porque pues viene documentado, ¿no? El 6 de mayo ella presenta la denuncia en cuanto al tema de lesiones y también ir en contra de la dignidad de las personas. El 13 de mayo comienza la judicialización de todo esto. Para esto, ella como el 9 de mayo me parece, no recuerdo ahorita bien. Ah, sí, miren, aquí está. 9 de mayo se documenta en la carpeta las pintas en los muros del edificio. Pero un día antes es el video donde ella gira la cámara que apunta hacia las escaleras del edificio. Entonces, aquí la fiscalía dicen que la volteó porque ella las pintó para poder tomar las fotografías. El 28 de junio es donde ella enciende algo en la puerta de su casa. Y el 16 de julio es cuando se lleva a cabo la compra entre las 19 y 20 horas del alcohol y también del encendedor. Ahí están las fotografías tanto de las botellas que fueron encontradas en la escena, también el encendedor y el video de, bueno, una foto de la cámara de seguridad que acabamos de ver, donde ella entra a comprar este encendedor. Ahí mencionan también algunas entrevistas y diferentes situaciones que estuvieron llevándose a cabo en los siguientes días. Y aquí está también un comentario que me parece muy importante tomar en cuenta, que es el tema de las agresiones y de su vecino. Vamos a escucharlo. También tenemos entrevistas que nos refieren a conflictos con el vecino, con la persona que está detenida. Entonces, es parte de lo que se está trabajando e incorporando dentro de la carpeta de investigación. El video del 28 de junio, donde realiza esa especie de quema del objeto que observamos ahí. Lo que también es muy importante es el tema precisamente de la declaración del paramédico, que en este caso hubiera sido el primer respondiente porque él fue el primero en verlo, antes de que llegaran las autoridades, ¿no? Ya después fue trasladada y él dice que efectivamente ella le dijo que ella sola se quemó. En un momento le refiere. Tenemos las entrevistas también de los compañeros de la policía de Zapopan. Comentarles que con Zapopan hemos estado trabajando de manera coordinada. Desde el día del evento hemos estado compartiendo información. Nos han estado haciendo llegar algunos informes policiales homologados, algunos reportes que en su momento ellos pudieron atender o que atendieron con motivo precisamente de la solicitud de asistencia que solicitaba Luis Raquel en algunos momentos, en algunas otras fechas. Todo eso se está documentando dentro de la carpeta de investigación. Lo que les decía, el indicio de la botella, hay dos farmacias por la zona, me imagino que ustedes ya las tienen también documentadas, ya estuvieron ahí recorriendo el lugar. Hay dos farmacias por la zona que tienen aparentemente el mismo nombre, se agotó con las dos, obviamente en uno dijeron no haber sido quienes vendieron las botellas y tampoco reconocieron a Luz. En la otra es en donde tenemos la versión ya por parte de una de las personas. También solicitarles todo el apoyo y respeto para todas las personas que nos han estado auxiliando en la investigación como testigos. Sabemos también de lo complicado que es participar en la investigación, pero bueno, también agradecerles que en mediaciones del parque se encuentra también un templo en donde en ese horario se estaba llevando o acababa de terminar un evento. logramos ya localizar a personas precisamente que estuvieron saliendo de ese evento del templo. Ya tenemos la versión de dos testigos que nos dicen si haberlo observado, más nos dicen no haberse aproximado tanto como otros dos, de los que ya tenemos su versión, padre e hijo, se aproximan a Luz Raquel a auxiliarla. Uno de ellos incluso con una de sus prendas la intenta auxiliar para apagarla. También estamos trabajando con confirmar que la versión de los mismos coincida con todo lo que tenemos en la carpeta. Puntualizar que los dos coinciden en establecer que cuando ellos se aproximan a Luz, las únicas dos personas que se aproximan a parte de ellos son dos personas también adultas que seguimos buscando, ya mayores de edad, de edad entre 50 y 60 años, si nos lo refieren, los seguimos buscando y que todos en algún momento se abocaron a intentar apagarla. De sus entrevistas se desprende que en efecto lo que manifestaba Luz era pedir auxilio, pedir ayuda y seguía refiriendo que se había quemado. Hago toda esta... Y como dice ahí, yo creo que hasta lo dice de manera más rápida para que de veras no escuchemos lo que está diciendo porque está prácticamente culpándolo, ¿no? Diciendo que los testigos señalan que ella comentó que ella sola lo hizo. Lo primero que le refiere Luz Raquel cuando él la aborda es precisamente la solución a que se quemó. Eso es lo que en su momento le refiere. Tener alguna información o datos de qué es lo que había pasado. Y pues bueno, la persona o el compañero paramédico nos refiere en su entrevista que lo primero que le refiere Luz Raquel cuando él la aborda es precisamente la solución a que se quemó. Eso es lo que en su momento le refiere. Tenemos las entrevistas también. Y bueno, ahí está lo del paramédico también. Entonces, es una situación que de verdad pues ya está completamente dada a conocer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es lo que la verdad, ¿no? Que ellos están presentando. Y también el tema aquí ya en las preguntas donde ya dejan de presentar más información. ¿Qué es lo que abordan? Pues el tema de los antecedentes y también cómo fue que según ellos descartaron la versión inicial donde había tres sujetos y una mujer que supuestamente eran quienes le habían prendido, ¿no? Vamos a escuchar. Yo creo que no estoy haciendo una conclusión de la investigación, pero todas son líneas que se van a dotar. Buenas tardes, Pablo Ortenga de Canal 10. Además de lo que nos presentaba en estos momentos, ¿alguna denuncia previa o más antecedente con respecto a Luz Raquel? ¿Es presunto? Mira, tenemos dentro de la carpeta de investigación ya tenemos documentados algunos informes policiales por parte de la comisaría de Zapopan, que es como les comentaba, con quienes hemos estado trabajando de la mano y nos estamos haciendo llegar de todos esos informes, algunos reportes al 911, los informes policiales que llenaban los policías cuando Luz Raquel hacía algunos reportes. Sí comentarles que la información que nos comparte la comisaría de Zapopan vienen algunos reportes generados incluso de manera anónima, pero con la ubicación del edificio donde vivían tanto Luz Raquel pero tengo la información de que hay dos carpetas en contra de Luz Raquel, una en donde la denuncia la progenitora de la persona que está detenida y una donde la denuncia el progenitor, en su momento también de Sergio. Sobre los cuatro sujetos, la mujer que se abrió en un inicio, entonces está totalmente descartada que hubo alguna participación y esa parte no me ha quedado muy clara y bueno, sí sí es descartada porque hubo testigos y es parte de lo que da a conocer la policía en los primeros momentos después de la agresión y de testigos referían la presencia de estas personas y también preguntar si Sergio, bueno, está completamente descartado que es uno de estos cuatro sujetos. Sí, es bueno que me preguntas eso. Perdón Alejandra porque tu pregunta precisamente la primera iba encaminada al tema del informe policial de los elementos de Zapopan. Y bueno, disculpen por eso lo admití, pero ahorita te la respondo. El informe policial de los compañeros de Zapopan, al inicio, con lo que arrancamos, que es un dato preliminar, es precisamente que ellos llegan al lugar por el recorte, empiezan a atender a Luz Raquel, cruzan algunas palabras con ella, y la versión que tenemos en el informe policial homologado, o el dato preliminar, es que los compañeros de la policía precisan la posible intervención de tres o más sujetos, entre ellos una femenina, que aparentemente habían agredido a Luz. Es un tema que a los compañeros no les consta. No les consta que tenemos una entrevista ya de manera particular, individualizada, de cada uno de ellos, en donde nos establecen ya las particularidades de su intervención en el hecho. Entonces, esa parte de la posible agresión por los tres o las cuatro personas, incluso la femenina, lo que sí les puedo decir a las dos ahorita es, no la tenemos confirmada en la carpeta. Esa versión sí no la tenemos confirmada. ¿Por qué no la tenemos confirmada? Porque todas las versiones que hemos ido recabando, todos los testimonios que ya tenemos en la carpeta de investigación, hacen alusión a que toda la gente que se acercó con Luz Raquel, se acercó precisamente a auxiliarla. Pero si tuviéramos, porque les digo, no vamos a parar, si tuviéramos algún dato, alguna imagen, algún video, cualquier otra información que nos retrotraiga a la primera versión, créanme que somos los primeros interesados en que eso se aclare o se agote. Y, discúlpame, recuérdame la otra. Entonces, bueno, ahí está precisamente lo que comenta el fiscal del Estado. La verdad es muy lamentable lo que está sucediendo, porque ya en su momento en Nuevo León culparon a una víctima y ahora lo están haciendo también aquí en Jalisco. Muy penoso, muy triste. Y bueno, aquí les seguiremos informando, amigos. Hasta aquí llegamos al final del video del día de hoy. Te quiero invitar a que me dejes aquí en los comentarios lo que sea, ¿qué opinas que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video? Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.